¿Qué es la masacre que está ocurriendo en Colombia? Vamos a tratar de poner un poquito de análisis en todo esto y lo vamos a hacer con Rosenberg Arisa, que es sociólogo, que es miembro de la Mesa Nacional de Universidades Públicas del país hermano de Colombia. Rosenberg Arisa, aquí estamos en Buenos Aires, Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estás? Eduardo y Hugo, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo fraternal para ustedes dos y pues para todos y todas las personas que nos oyen a esta hora en el gran Buenos Aires. Bien, es un gusto saludarte. Lamentablemente el motivo es un motivo de mucho dolor, ¿no? ¿Cómo está a este momento Colombia? Bueno, nosotros estamos en medio de una desobediencia civil generalizada. Algunos analistas lo denominan estallido social. En mi opinión es una desobediencia civil generalizada porque el Estado colombiano, que es un Estado narcotraficante, paramilitar y además profundamente neoliberal, que es ese cóctel perverso de tres cosas que son posibles, porque con el neoliberalismo todo eso es posible, llegó a su límite. Entonces el proyecto paramilitar de Uribe, el proyecto de este Estado que lleva cerca, que es el mismo gobierno durante seis periodos, llegó a su final. Y creo que en este momento están en una remetida de las más absurdas de terrorismo de Estado, de represión al máximo. Yo creo que como nunca lo habíamos vivido en este país, desde el 28 de abril hasta hoy hemos asistido a, digamos, a un espectáculo de terror que se puede vivir en directo. Están asesinando a la gente en las calles. Como ustedes saben, Colombia es un país donde hay miles de desaparecidos. Tenemos todavía más de 70 mil personas desaparecidas por el conflicto armado interno que tenemos. Y solo desde el 28 de abril hasta hoy tenemos cerca de 170 personas desaparecidas. Esto para dar solo un dato de lo que está pasando en este país, que definitivamente lo que tenemos es en nuestras calles, en nuestras ciudades, es un levantamiento popular generalizado. Los sectores sociales populares de Colombia ya no resisten más. La gente está aguantando hambre. La gente está pasando necesidades. Y bueno, hay que salir a pelear porque este Estado es profundamente indolente. La clase dirigente, la clase política no quiere entender lo que está pasando. Ellos siguen creyendo que todo esto es problema del castrochavismo. En su análisis de la guerra de cuarta generación y la guerra simétrica, según sus grandes analistas del Estado, consideran que todo esto está auspiciado por el castrochavismo y que los levantamientos de Chile y que los levantamientos de Colombia son gracias al gobierno de Maduro. Y no están descubriendo los problemas estructurales que hay en Colombia y la situación real que está viviendo la gente en sus casas, en su vida cotidiana y la falta de oportunidades que hay para los jóvenes, que son los que están mayoritariamente en las calles. La mayoría son jóvenes, los que están siendo asesinados son jóvenes, los que están siendo desaparecidos son jóvenes. Entonces, estamos en esta situación de resistencia, de lucha. Mantenemos el paro. Ayer hubo la primera reunión. El gobierno no quiere escuchar. Mañana nuevamente hay movilización en todo el país y la gente se va a seguir moviendo. Y en este momento la única consigna es que este gobierno tiene que renunciar. Este gobierno se agotó. Esta manera de hacer Estado terrorista se acabó en Colombia y la sociedad está cansada. Rosenberg, te saluda Eduardo Bior. Un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, muy bien. Aquí en la lucha, compañero. Muy bien, muy bien. ¿Estás en Bogotá? No, estoy coordinando en una zona del país. Estoy en otra parte. Bueno, perfecto. Espero que estés en buen recaudo porque en esta situación sabemos y te conocemos que eres una presa buscada por los bandoleros estos. Dime una cosa. Ayer fue la primera reunión del Comité Nacional del Paro con Duque. Después de tres horas, la reunión terminó sin acuerdo a ninguno. ¿El Comité Nacional del Paro es representativo del conjunto de sectores que es muy heterogéneo que está participando de las acciones? El Comité del Paro, de alguna manera, lo que se estableció desde las bases obreras, populares y sociales, es que se mantuviera por una razón. Por eso mismo que acabas de señalar, Eduardo. Es muy difícil que alguien sea la vocería de todo el descontento social que hay en todos los niveles. Esta mañana salió una encuesta de una firma que se llama Datesco, que hace un análisis de apoyo de la sociedad al paro. Y en este momento el apoyo nacional es del 75.8% de los ciudadanos y ciudadanas que están apoyando la movilización y el paro en Colombia. Eso creo que da cuenta de lo que está pasando. Pero segundo, pues efectivamente, ayer hubo otra encuesta donde analizaba, en la mayoría de los jóvenes, si los jóvenes se sentían o no representados en ese comité. Porque los que están marchando, los que están, digamos, insurrectos y rebeldes hoy en las calles peleando, la mayoría son jóvenes entre 12 y 30 años. Y la encuesta dice que para ellos el 68% se siente representado en ese comité. Luego, a pesar del descreimiento que puede haber por algunos de los personajes que están ahí, hay un porcentaje muy importante de personas que creemos que esa vocería es legítima. Y esa vocería es la misma del año 2019. Y curiosamente, esos voceros dicen que fue un déjà vu sentarse a hablar con el Estado, porque igual que en 2019, el Estado simplemente, los representantes del Estado, los representantes de este gobierno, llegaron allá a creer que todo es culpa de quién sabe quién. Y no quieren ni negociar ni hablar que ellos lo que quieren definitivamente es que se levante el paro, que se levanten los bloqueos, que se vuelva la normalidad y que en ese momento podrían considerar algunos de los puntos. En esa reunión no se llegó a ningún acuerdo precisamente por la posición que tiene este gobierno, que es la posición que tiene la ultraderecha en cualquier lugar del mundo. Y es ver un enemigo donde no hay, construir la teoría del enemigo, y como ya no tienen a las FARC de enemigo, ahora no saben a quién poner de enemigo, y entonces los enemigos son los jóvenes que protestan, que ahora los llaman terroristas vandálicos, o vandalismo terrorista, que son estos jóvenes que hoy están levantados. Rosenberg, justo hablaba algo de esto hace unos días atrás con un gremialista colombiano de la zona de Jumbo. ¿Cómo se emerge de esto? ¿Y emerge con alguien liderando la oposición como para desplazar este gobierno de tantos años? Yo creo que sí, o sea, hay... No como gobierno, sino como política. Sí, yo creo que hay un proyecto político, hay un proyecto político que se aglutina hoy alrededor del pacto histórico, que lidera Gustavo Petro, que es la única alternativa que hay en el país, digamos. Evidentemente hay otros dirigentes como Iván Cepeda, y podría mencionar unos días más, pero creo que en esta coyuntura que está pasando, el político que más claridad tiene para interpretar lo que está pasando en el país es sin duda Gustavo Petro. Y muy seguramente en las elecciones que tienen el próximo año, si no lo asesinan, porque es posible, porque usted es un país de asesinos, una clase elitista y mayoritariamente oligárquica asesina, como pasó con Gaitán, hace más de 50 años que lo asesinaron, cada vez que hay un proyecto posible popular lo asesina, y no hemos pasado por el populismo todavía en este país, precisamente por la oligarquía que tenemos, si no lo asesinan a Gustavo Petro es muy probable que sea el próximo presidente de Colombia. Y es el miedo que tienen porque lo quieren juntar. En la campaña de Biden decían que Biden estaba apoyado por el cartrochavismo y por Petro, para intentar precisamente ponerlo en el lugar del enemigo, de las sociedades del enemigo, de un proyecto alternativo social que necesita en este momento Colombia más que nunca. ¿Cómo serían los pasos que ustedes están previendo? Porque primero nos comentaste que se están pidiendo la renuncia del gobierno. Vamos a suponer cosas que veo muy difíciles que el gobierno de Duque renuncie, no por Duque, sino por su jefe Álvaro Uribe, que lo debe estar sosteniendo con estacas para que no se caiga. Supongamos que se produjera la renuncia del presidente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Hay dos vías. Hay una vía que mayoritariamente algunos opinadores y analistas están, digamos, vislumbrando, que sería la vía de anticipar las elecciones, que son de mayo del 2022 y anticiparlas para diciembre del 2021. Esa sería una primera vía, anticipación de elecciones, porque precisamente este gobierno quería desplazar esas elecciones para el 2025, es decir, quería quedarse dos años más en el gobierno. Pero efectivamente eso no va a ser posible. Esa sería la primera vía, anticipación de elecciones, y poner un gobierno provisional hasta que se dé la elección y asuma el nuevo presidente que debería asumir a los tres días inmediatamente feliz. Sí, esa es la primera vía. Y la segunda, que es una vía mucho más compleja, es una convocatoria a una constituyente, que está un poco en sintonía también con el movimiento chileno. Digamos, aquí en el fondo hay un telón de fondo que no podemos olvidar en el análisis, que es el tema del acuerdo de paz en Colombia. Todo esto, digamos, llegó hasta donde está, porque está profundamente conectado con el acuerdo de paz del 2016. Cinco años después este gobierno no ha querido, no ha permitido la posibilidad de que llegue la paz a los territorios, de que estas personas que abandonaron la lucha armada y están en el proyecto democrático puedan realmente integrarse democráticamente a la sociedad. Los están asesinando. Han asesinado más de 280 combatientes de manera inerme, desarmada. Eso es lo que está haciendo la oligarquía de este país, el ejército. Todos esos poderes oscuros que sabemos todos quiénes son. Y efectivamente la solicitud. Son dos días. Elecciones anticipadas o un proceso constituyente. Lo más probable es que en este momento hay una ingobernabilidad total. Este presidente no tiene ninguna capacidad de convocatoria. No tiene ningún respaldo internacional en este momento. No hay un solo presidente. Creo que fue Lenin el único que salió a respaldar a Duque. Y precisamente Lenin salió con la teoría de que todo esto era una conspiración donde había metido las manos Maduro. Creo que es el único expresidente porque ya Lenin está afuera. Pero digamos ellos son de la misma corriente uribista. Lenin y el nuevo presidente de Ecuador. Pero más allá el gobierno colombiano no tiene hoy ninguna, ningún respaldo de ningún gobierno del mundo. Y internamente tiene en este momento el más bajo índice de popularidad que en la historia haya tenido algún gobernante colombiano. Luego digamos es una profunda debilidad, precariedad en todo. Lo cual significa que si la resistencia se mantiene en el suroccidente de Colombia, se sostiene en Bogotá y se amplía a otras ciudades de Colombia, en menos de cuatro semanas el gobierno tiene que buscar una salida transitoria. Porque no le queda otra vía. No tiene cómo hoy recuperar el estado que ellos llaman de derecho en estas ciudades de Colombia que están totalmente levantadas contra el orden político vigente. En ese contexto, a fines de la semana pasada, se difundió la información de conversaciones de sondeo entre el gobierno y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la otra gran fuerza guerrillera colombiana, que ya le explico para nuestro público argentino, que está en combate hace casi 60 años, que es para eventualmente llegar a conversaciones de paz. ¿En qué estado está eso? No, eso solamente están en la paz exploratoria de conversaciones. No, digamos, ahí tienen dificultades el gobierno, el alto consejero de paz tiene muchas dificultades para poderse, digamos, encontrar con los delegados oficiales del ELN. Se están conversando con los delegados que están en Cuba, pero efectivamente solo son, digamos, hasta ahora, son unos niveles exploratorios, pero lo que está claro es que el Ejército de Liberación Nacional no va a aceptar una negociación como la que se hizo con las FARC, porque efectivamente ahí hay un aprendizaje para el movimiento armado en Colombia frente a lo que está pasando precisamente y lo que hizo el propio Estado con las FARC, y creo que el ELN precisamente por eso está planteando una negociación y en el fondo político el Ejército de Liberación Nacional está proponiendo constituyentes, que sería, digamos, alguien que se sumaría a esa otra perspectiva. Claro. Quería consultarte, porque siempre el... Por un lado, mira, te quería comentar que me acaba de llegar en este momento un comunicado de solidaridad con Colombia, yo no sé cuánto llega allá, de todos los organismos de derechos humanos de Argentina. Todos, abuelas, madres, en fin, todos, todo el CELS, todos los organismos de derechos humanos. Ahora, quería hacerte una consulta, porque siempre el malo de la película es Venezuela o es Cuba, y Estados Unidos, desde Estados Unidos se apañó siempre al gobierno de Colombia. Un candidato como Gustavo Petro, u otro que represente los intereses del pueblo, los intereses populares, tiene probabilidades de crecer, ¿qué vínculo puede tener tanto con Estados Unidos, con el presidente Biden, teniendo en cuenta que nos muestran a Colombia, o se muestra, se intenta mostrar a Colombia como un paraíso? El problema siempre está centralizado en Cuba o está centralizado en Venezuela. Pues, yo lo que creo es que en la posibilidad o eventualidad de que Gustavo Petro sea presidente, pues van a pasar dos cosas, y es que la clásica relación que ha habido con Estados Unidos, que es una relación de, digamos, de sometimiento al gobierno colombiano, de aceptación total de las políticas, yo creo que va a haber un replanteo de esas relaciones, pero no significa que no se van a mantener esas relaciones. Y yo creo que con el gobierno Biden, que es un gobierno demócrata, es posible repensar tres temas centrales que hay que repensar en Colombia. El tema de la política de drogas. Y Gustavo Petro tiene una posición sobre el tema de drogas y una posición muy fuerte y clara sobre el tema del glifosato y la defensa de los recursos naturales en Colombia. Y esa es una ventaja, digamos, para, digamos, discutir con el gobierno de Estados Unidos es una política otra frente al tema. Que también en este momento en el sur de Colombia, en Nariño, en frontera con Ecuador, todos los bloqueos allá se deben mayoritariamente por la expersión del glifosato y por las fumigaciones que se están haciendo. El segundo tema que hay que replantear con Estados Unidos y que creo que Estados Unidos se encuentra en un muy buen interlocutor en el caso de Gustavo Petro, es con todo el tema de, digamos, de intervención en esa idea anticomunista. Es decir, en esa estrategia de seguridad nacional y en esa idea del enemigo interno comunista. Que yo creo que ese ya es un tema superado y que se debe superar en la política internacional. Sobre todo en el tratamiento que se le da a Colombia en un país, digamos, que está siempre en el orillo de convertirse en un país castrochavista. Y me parece que ahí hay una posibilidad de hacer otra relación porque efectivamente la tradición del poder se van a mantener la autonomía del poder judicial, del poder legislativo y eso va a garantizar eso que le interesa tanto a los norteamericanos de que haya equilibrio de poderes y que haya pesos y contrapesos. Y el gobierno eventual de Gustavo Petro lo va a garantizar. Y el otro tema que me parece que es central es que ha sido esa relación económica de dependencia frente a las multinacionales que tienen aquí una serie de privilegios que Gustavo Petro dice esos temas hay que revisar. Esos son los tres temas complicados de la agenda con Estados Unidos. Pero me parece que ahí podría haber posibilidades de hacer una agenda nueva de relaciones de Colombia con Estados Unidos que no sean las relaciones que hemos sostenido los últimos 50 años que han sido relaciones completamente de sometimiento al gobierno de Estados Unidos. Rosenberg, te agradecemos muchísimo el contacto con Eduardo, conmigo, con Radio Rebelde. Y, bueno, espero que estés en un lugar que te asegure tranquilidad. Aquí estamos, aquí estamos con la gente acompañando estos procesos y aquí donde estoy me siento plenamente seguro de que lo que estamos haciendo va a cambiar este país. Un fuerte abrazo y también un fuerte abrazo de tu gran amiga y colega Alcira. Alcira, también para ella un gran abrazo y un gran abrazo caluroso y combativo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Proventen por nosotros para lo que necesiten. Rosenberg Arisa, sociólogo, miembro de la Mesa Nacional de Universidades Públicas de Colombia.